¡Suscríbete al canal! Tenemos a los Anogbro, tenemos al Sacro Imperio Romano Germánico, también tenemos a los Mongoles y los daneses están rulando por nuestra frontera con no creo que buenas intenciones. Pero bueno, al menos ya hemos sacado a uno de los jugadores de la contienda y nos hemos quedado suciedores, evidentemente. Por lo que, si podemos, vamos a organizar una línea defensiva al puro estilo Primera Guerra Mundial. Entre las que van a estar, evidentemente, Mgleam y Empty Slap, que las transformaremos en castillo, más esta de aquí para cubrir el Minsk principalmente. Y de aquí de momento no vamos a tocar nada. Y una vez asentemos todo esto, pues ya iremos acabando con los boroughs que echamos el cálculo y más o menos tienen unos 10 enclaves. Y también habrá que hacer algo también con los daneses. Vale, dicho lo cual, vamos a revisar. No tenemos nada cediendo. Vale, esto lo acabo de conquistar, que lo vamos a transformar en castillo. Y tenemos que repartir aquí las tropas, un poquito. ¿Tú aquí puedes sacar? Sí, 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 puedes sacar. Las moveremos para acá. Y vamos a dejar unas cuantas tropas. El ejército, pues nada, lo compondremos. Lo vamos a distribuir. Hola, mis hijo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo vamos a distribuir por estos fortines de aquí, estas tropas. Más este castillo. Dejaremos aquí el principal, porque lo más probable... Bueno, a lo mejor aquí en... Vialistok. Sí, porque es lo que está más cercano. Vale, bueno, al caso. Lo primero, vamos a mover los arqueos para acá, que aquí no se pueden re-extruir. Esto sí se puede re-extruir. Uy, este no lo hemos movido. Vamos a re-extruir a toda esta tropa. ¿La caballería se la podemos re-extruir? Sí, sí, la podemos re-extruir. Vale. Vamos a distribuir esto. Esto viene para acá. Porque aquí tenemos bastantes tropas enemigas. Y aquí debemos hacer algo con esto. Destruyendo la arquería. Y debemos conquistar ese castillo. Aunque vamos a conquistar ese castillo, yo creo que vamos a sacar unas cuantas tropas de aquí. Porque como se están paseando, y aquí tenemos bastantes tropas, pues de momento lo que deberíamos distribuir ahora lo estoy viendo a los generales. Tenemos un montón de generales. Vamos a llevar a los que son buenos gestores, en principio, en teoría. A las ciudades. Vamos a ver. disculpa, es que me he metido directamente, he visto que se me ha hecho la hora encima y ni me he fijado, estoy intentando hacerlo lo más pegado a las 9 y media posible, y he vuelto del trabajo casi casi a las 9, 9 y cuarto, y cuando me he dado cuenta digo, hostia ni disculpas, y vamos a reorganizar también la economía, aunque yo creo que va a ser partida defensiva, porque en principio solo vamos a conquistar este enclave si se dejan, y ya está y vamos a hacer economía vamos a dejar esto yo creo que con estas tropas son más que suficientes ey, que hay aquí uy, 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 lo que tenemos aquí vale, sí, tenemos que mejorar la gestión de todo esto esto se va a transformar en castillo el camino más rápido sería por ahí eh, yo estaba sacando un espía este que si no me equivoco, está aquí, vale, vale ¿qué pasó al final con el saco del imperio? pues que me ha atacado y de momento, me ha cedido, en el capítulo anterior me ha cedido este enclave torún, pero se lo levanté rápido y a los polacos les están dando por saco pero bien, con que con que tengo que reforzar esta zona pero bueno, vamos a ir poco a poco pasa el turno ya sabía yo que iban a venir vale, vale, vale bueno, no pasa nada siempre el primer turno después de cargar una partida siempre vienen arriba y se ponen a asediar todo premio ladrones ¿para qué quiero un...? va, paso nueva misión adquisición mercantil eh, no, eso no lo voy a hacer ah, por cierto, yo aquí saqué un mercader 125, menuda mierda bueno vale, bueno, vamos a terminar de colocar aquí a la gente mira, yo que incluso podemos meter estas tropas aquí hey vale, vaya tela nada, vosotros vais a quedar aquí lo que sí, vamos a sacar un caballito más y meterlo aquí vale, perfecto eh... vosotros aquí perfecto esto se está transformando en castillo esto ya tenemos varios arqueros y necesitamos vamos, necesitamos vale, necesitamos recursos muchos recursos vale, la cosa es vamos a ver con qué nos están asediando vale, esto yo creo que en principio lo reviento vale, son muchas tropas, eh son muchas tropas vamos a reforzarlo eso un poquito vale, estos están paseando por aquí y parece que no con muy buenas intenciones vale, bueno, pues ahora veremos qué hacemos eh... tres vale, perfecto ah, bueno, espérate iba a pasar turno y tengo a estos aquí ah, mira, si tenemos bastante caballería esta, que es verdad que nos habían dado caballeros de Cristo eh... aquí puedo sacar caballeros de Cristo, por cierto sí, sí, puedo los puedo reinstruir vale, perfecto esto sí que quiero que sean automáticos y les vamos a reventar les vamos a reventar voy a hacer una buena carga de caballería total, solo hay que esquivar a los lanceros eh... iniciar la esplera, eh vamos a ver nuestros Rohirrin qué tal se portan y ya vienen están yendo muy lejos coño, correr pues me están dejando la caballería o sea, me están dejando aquí libre no, estos son ballesteros vamos a hacer una carga con eso de monto desbandada masiva así me gusta perfecto perfecto nada, nada vamos a aniquilarlo todo que queda por aquí perfecto perfecto bueno, yo no he intentado he intentado que pique un rescate pero no han querido pues sería buena idea tomar estas no, no, no no vamos a meter en este veranjero todavía vale, perfecto vamos a pasar turno ahí, el espía el espía, el espía y el otro espía que teníamos ¿dónde leches está? aquí y debemos sacar otro espía bueno, está equilibrada la cosa vamos a guardar y a ver si me la gana el automáticamente no, pues sí, mira si no, pues la hubiéramos luchado nosotros no, tío no estas cosas no se hacen no, lo sabía yo sabía yo sabía yo que los daneses solo faltaban los daneses ya he estado en guerra con todo el mapa pues nada vale vale que tampoco ayudan, eh tampoco ayudan los no gastaré saliva con el enemigo a ver, ¿qué tenemos aquí? vale vale, con eso aguanto y con esto me pongo aquí a su lado y nos reímos ¡no! ya me han jodido los putos polacos de mierda va, igual joder, con los polacos de los cojones vale madre mía que tienen aquí tres ejércitos llenos esta ciudad va a caer vale, perfecto vale, perfecto cojo nudo vale vale vaya tela con esta mierda de los polacos vamos a ver si la gano si no, pues aguanto nada nada no se puede confiar en la IA si no, pues aguantamos el asedio y ya está vale pues el ejército que había aquí se está paseando por toda esta zona perfecto mince hemos dicho que ya es nuestro vamos a levantar el asedio joder joder con los polacos tío un cero a la izquierda menos aliados me he buscado no, pues mira al general que ganamos a lo mejor subir tropas para el norte o sacarlas aquí directamente también es una buena opción yo creo que con estas tropas les aguanto bueno me harían falta más arqueros pero vale vamos a pasar turno aquí estamos asediendo el espía quiero ver donde está aquí la ciudad que está aquí abajo vale pues te vas a quedar aquí el otro espía está aquí joder este castigo lo tienen a tope y bueno hasta aquí ya se acaba el mapa vale tampoco tengo tanto pero bueno con los polacos todavía no estoy en guerra mira que cabrón que me va a asediar va a estar jodida la cosa todo por los putos polacos es que me van a hacer agujeros por todos lados ah bueno tenemos otro patio interior que a lo mejor esto si lo podemos defender bien bueno más o menos tampoco aquí arriba no os podéis poner total pero es que como tampoco sé muy bien estos también tienen aquí catapultas pero esas catapultas me las voy a zumbar yo ahora con estos con que lo que vamos a hacer es en principio vamos a poner aquí y aquí y vosotros dos aquí las catapultas que han ya hoy directo estilo ruso ya verás la carga que van a llevar estos estilo ruso vamos a ir acercándonos y simuladamente vamos a hacerles una bonita carga de esto esto que es gran estos son la cero con dejarles sin oh perfecto si se han muerto todos cojonudo se ha ralentizado todo esto porque como me está cayendo de todo allí pues parece como que va vamos a ponerlo así polacos solo dejad de existir es que iba a decir la maldición polaca de estar en el centro de Europa alrededor de grandes imperios que pasa pues que siempre te toca recibir vale pues esto está bien esos han quedado fuera del juego vamos a ver si aquí podemos hacer algo de daño ahora que se están acercando si no me cae ningún pepo encima que también puede ser mejor vamos a cargar aquí a tomar por culo bueno parece parece no pero así no me vale me tenéis que dejar menos de ahí perfecto ya está ahora esto de aquí ah ya los habéis matado joder que eficientes sois cuando queréis y de momento no he perdido ningún soldado verás como el primero que muere es el general cojonudo es que tampoco quiero que me hagan una descarga si ya me están disparando y no me gusta una mierda vale nos piramos nos piramos nos piramos vámonos vámonos hemos perdido muchas tropas podemos perder 10 te alegrarás saber que Milán ya tiene cementerio perfecto siempre hay que tener un lugar de reposo para para toda esta gente uy espérate se están animando esto mucho acercarse ojo 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 pero no que coño y tanto que se quieren acercar que ya vienen para acá tira tira para acá perfecto vale bien vamos a hacer una carga uff no sé muy no muy arriesgado paso vamos a hacer aquí a las tropas descansar y listo puse una frase en un momento dado en el mapa y casi me equivoco y pongo la que dice Belisario estás de verdad mira a mí que sueñas con él y que coño me está ah vale que bien desde donde coño me están disparando desde ahí atrás y ojo no sé si dar la vuelta entera y y darles no de momento no bueno el tiempo juega a mi favor pero no a como se pongan a romper lo que no tienen que romper pero lo están intentando ahora que lo estoy viendo están intentando romper lo que no tienen que romper eh 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 ya estáis ya perfecto y los de ahí que ya no pintéis nada que ya os he gastado todas las flechas vale vamos a bajar porque veo que me están disparando ahí uy vienen vienen con vienen con vienen con cositas vamos a traer aquí a la gente lo que tengo que ver para donde leches van aquí lo ponen si tiene pinta toda la pinta que lo van a poner aquí vale pero la torre por ahí no puede pasar no me jodas ah pero 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 ¿qué es esto? vamos no me jodas pero 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 ¿qué cojones es esto? hostia voy a hacer una captura porque es que esto es de risa no sé por dónde hacer la captura es que estoy estoy flipándolo pero esto es jugar con los elementos del mapa venga tres capturas vamos puta madre tío es que claro la torre estaba hecha del mismo material que el de mil de terminator 2 pues sí seguramente la leche tío bueno tú vente para acá que necesitamos tus ánimos va se piren se piren se piren va bien la cosa de momento no pueden subir eso siempre está bien vamos a ver qué pasará con la torre esta de las maravillas venga reventarles reventarles vale están estremecidos están perdiendo tropas a punta pala venga va vale estos ya caen como pierdan estas unidades ya solo les quedan arqueros bueno el otro pelotón de lanceros en el otro ejército pero bueno solo es uno estos tendrán que salir ya por patas tienen aquí campesinos estos son arqueros tienen aquí unos cuantos lanceros más pero creo que ya no vale salen por patas bien 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 esto marcha esto marcha y ya veo la barra muy roja va los campesinos según bajan mueren vale lo que no sé quién quiere subir ahora no quiere subir ya nadie además podemos jugar a salir y cargar bueno vienen aquí que son estos son campesinos vale pues nada esto fue a mi favor podríamos sacar venga ya hemos sido demasiado valientes ah que se me han colado hey que cabrón que está disparando aquí pues no sé si sale con las tropas para coña que están muy cansados bueno literalmente están reventados si estás como están hago todo va para el caso es lo mismo vaya tela con la puñetera torre atravesando el decorado vale por aquí vienen más lanceros bueno pues se os acaba el tiempo y al final no hemos necesitado refuerzos cuando empiezo con el Definite Edition con el 2 pues seguramente cuando acabe esta serie y aquí hay otra que tengo por ahí pendiente quiero cerrar cositas y y la verdad por un lado me da un poco de pereza volver a empezar otra vez el Age of Empires que sí que me gusta pero ya tengo algunas campañas muy recientes otras no tanto evidentemente las del clásico va venga estas batallas son las que se guardan y se hace una captura épica uff esta esta está más jodida la cosa esta está más jodida la cosa y encima creo que no es un castillo de doble muralla sí creo que no es un castillo de doble muralla esta semana intentaría mi mapa 7 pero para pasarlo si me dices que está completo y que no vas a tocar nada lo podemos jugar iniciar despliega encima tengo espías vaya ah no 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 tengo espías que me ha acojonado vale 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 a ver vamos a ver cómo está esto la plaza está aquí ellos van a venir por aquí tienen bueno tienen aquí una esta bueno pero eso los neutralizo rápido vale nuestros arqueros pues evidentemente tendrían que estar pues yo que sé por dónde porque no tengo sitio para ponerlos me cago en la leche aquí pero aquí va a venir la torre es que me ha dado lo mismo joder que mierda pues aquí nos vamos a poner aquí para cubrir la torre con estos los caballeros de la orden en verdad van con bandidos y vikingos que tampoco van con muchas os vais a poner vosotros aquí porque como esta escalera está muy lejos del resto de ejército seguramente vayan todos aquí o directamente a la puerta y vosotros tanto tú como tú os vais a poner aquí que vamos a atacar por la espalda os vais a salir atacar por la espalda vosotros os vais a quedar aquí por el tema de de animar y todo eso y aflaudir y que se hiper motiven no pues no me dejan coño pues nada vosotros evidentemente os vamos a poner aquí no creo que pasen no creo muy mal se tiene que dar la cosa no me jodas vale perfecto empieza la batalla está completo salvo que haya un fallo que en principio no debe ser ah vale pues vale si me dices que no lo vas a cambiar y que está completo lo jugamos lo único que el jueves no voy a poder jugarlo porque voy a estar fuera con que sería jugarlo mañana miércoles si vaya miércoles entonces a ver vamos a hacer revisión de tropas que es este espadachín uy estos son espesados bueno pero tenemos a nuestros jajaja a nuestros little brother estos reparten hostias y mira este es tan chulo que no va ni con escudo así se iba con escudo pero no se veía y aquí que nos han puesto vale pues estos ya son más iguales que estos uff 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 joder al final no eran bandidos bueno se han puesto hilos bueno va esto es guarrería estos son los zumos nuestros lanceros guarrería 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 bueno estos son me van a entrar por la puerta todo con infantería ligera ah bueno aquí tienen unos espadachines y unos oscars vale vale o sea me van a entrar primero con con infantería ligera pues nada vamos disparar allí os voy a hacer un tapón ahí que os va a caer todo el chorro este encima me voy a decir que subes ya no pero cabrón no os pongáis donde los arqueros venga chicos venga chicos moveos que no se quieren mover vale bueno venga quedaos ahí y disparad porque veo que no vais a hacer ni puto caso vale ahí perfecto pues os va a caer una sumanta de hostias con los estos ahí venga venga que os caiga más aceite que os caiga más aceite es aceite guapo venga va el otro chorro el otro chorro venga aguantad ahí 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 neon mobile me van a matar me van a matar los arqueros porque no se mueven estos se piran cojonudo no vienen nada más por aquí pues venga todos para acá vamos a cargar ahí no pues no quiero encargar ahora esos también se piran cojonudo ahí no nos vamos a meter porque nos metemos debajo del chorro y nos plan como estos se piran estos ya los podemos bajar le vamos a hacer un destrozo no va a quedar nada de sus tropas no va a quedar canalla vikingo no sabéis pelear tierra adentro pues correcto tienes toda la razón si cuando tienes que hacer una los vikingos cuando ya tienen que hacer una batalla campal es raro que bueno salvo a los ejércitos de la parquía británica inglesa que eso eso no eran ejércitos eso eran milicias pues salvo eso mira que les pasó bueno saquear saquearon parís pero en batalla de acampar no les ganaron tampoco vale perfecto pues vamos a salir por ellos no que me cae a mi el fuego coño vale perfecto vamos a sacar aquí vamos a sacar ¡Hostia, que están entrando aquí! Bueno, que continuamos, continuamos, vamos, leches. Vamos a dejar que salgan. Vale, pues esto está. Vale, ¿qué más me has puesto? La verdad, tenía algunas dudas del mapa, pero tras los retoques que hice, tras tu vistazo, ya estoy contento. Estoy seguro 100% de no tocar nada más en el mapa, salvo para corregir errores. Vamos a jugar a perseguirlos. Vale, perfecto. ¡Ey, vuelta! ¡Uy, mira! Se ha caído un capitán. Voy a ver si me marco una pequeña Venecia. El mapa 8 avanza bien. Tengo Lombardía, Iliria, Istria y ahora estoy terminando el Veneto. Joder, pues tengo ganas de ver ese mapa, porque con lo que estás contando todo el rato de todas las ciudades que estás metiendo. Bueno, por cierto, vamos a ver cómo ha quedado aquí la entrada. Bueno, 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 los vikingos. Madre mía, no les gusta el aceite. Bueno, pues al final hemos ganado y hemos reventado uno de los tres ejércitos que tienen. Eso siempre está bien. Venga, vais a necesitar ayuda, no jodáis. Venga. Venga, va. Vamos a hacer otra captura, porque estamos hoy que nos salimos. Otra victoria épica. Bueno, ciudades como tal solo habrá tres. Aquilea, Milán y Ravena. La capital os troboda. ¿Creéis que pagará? Es bastante pasta. Ejecutamos. Encima, encima se me pone chulo, que vas a atacar tu payaso. Ah, que ataca. Ah, que ataca. Espérate que ataca. Va, venga, ya estoy en guerra con todo el mapa. Que han roto la liaza los cabrones estos. Ay, Dios. Vale, pues nada. Anuncio de facción. Menclado de baja de asedio. Crecimiento de un pueblo. Como si tuviera dinero. Como si tuviera dinero. Vale, pues en principio... Les he metido aquí una buena hostia. Vale, vamos a ver qué hacemos. Lo primero sería terminar de reventar esto. Que en principio debe ser fácil. Vamos a guardar porque paso a lucharla y... Salvo que la pierdan estos torpes. Vale. Asumible. Y necesito pasta. Necesito aquí pasta. Vale, no pasa nada. Vale, estos se están paseando por aquí. Estos también se están paseando. ¿Qué coño hago con los polacos? Es que los tendría que reventar. Es que los tendría que reventar. Vamos a pagar las catapultas. Coño, encima son tropas buenas. ¿Dónde vas? Vale. Como habéis visto, con dos lanceros de la orden y dos de arqueros prusianos... Vamos, esto va... Fenomenal. Esto es todo... Uy, qué divertido va a ser esto. Esto es infantería. Le vamos a lanzar pletos hasta que los revienten. Tendrás que pegarte con las ciudades para conquistarlas. Con la Italia rural, que también está en armas. Y con las fuerzas germanas del mapa. Es un mapa bastante grande. Aunque has dicho que estaba año medio. Vale, perfecto. Tengo aquí caballería por un tubo. Bueno, parece que van a querer venir a pegarse. Como parece que van a querer venir a pegarse, yo no soy quien para decirles que no. Dicho lo cual, nos extendemos. Nos extendemos. Para hacer bonitas cargas. Vamos a tener con los polacos. Esto es lo que pasa con la IA. Sobre tu partida, ¿cómo vas con lo de cumplir los objetivos para ganar? Pues creo que voy bastante bien. Ahora los revisamos. Pero yo creo que Lituania es un objetivo a derrotar. Después nos guardes otro. Lo que tendría que ver es la cantidad de turnos. Nobles polacos a pie. Estos son los más problemáticos para mi caballería. Vale, vamos a aprovechar nuestra capacidad de carga. Nobles polacos. Nobles polacos a pie. Nobles polacos a pie. Estos son los expertos a pie. Nobles polacos a pie. Tu les mano, ¿cómo vas con lo que nos AA? Vamos a hacer una carga, que están desorganizados. Acá está. No, no, que coño, continuar. Encima con toda la cabellera que tengo... Venga, pa' estar. Llevo muy mal eso de que me ataquen por la espalda. Vale, lo que vamos a hacer es traer... Joder, tío, es que me cago en los puñeteros polacos. No, nos vamos a traer esos tropos para acá. Y en principio... Vamos a ver lo de los objetivos. Condiciones de victoria. Controlar 45 regiones. De momento tenemos... 26. Joder, 45 es casi todo el mapa. Nos quedan turnos 51. Antes de 250 turnos. Va, va bien. Bisby la tenemos. Vilna la tenemos. No, vuelo todavía no. Kiev. Kiev la tenemos. No, Kiev. Debería estar por... Si aquí está Chernobyl... Mira, Chernobyl. Pues Kiev tiene que estar por aquí. Creo que es esta, sí, Kiev. Poznan la tengo aquí, a tiro de piedra. Que no sé... Block... Aquí. No, esto... Va bien la cosa. A Naforos le voy a quitar 10 regiones, así que... Ha faltado solo la cabalgata de las Valkirias. ¿Cómo es eso? Que cuando se escucha esa canción te entran ganas de invadir países, ¿no? Eh... Vale, pues nada, vamos a pasar turno. Eh... Debería ir a por... Es que debería... Debería jugármela e ir a por... Que no tengo catapultas. Es que el problema es que no tengo una puñetera catapulta ahí. Si no iba. Porque tienen la mierda esta que no vale. Puedo meterles estos soldados, yo creo. Venga, va. Pues si no... Ey, pues mira, la quieren luchar, eh. Ojo al oro. Bueno... Estos no tienen... Uy, ¿no tienen arqueros? ¿Que no tienen arqueros? ¿Que no tienen arqueros? Bueno, yo tampoco tengo arqueros aquí. Eh... Necesitamos arqueros, necesitamos arqueros. Vale, pues si no tienen arqueros necesitamos arqueros. Eh... Vale, vamos a pasar turno. Eh... Ah, bueno, tenemos mil de pasta. Vamos a ver si podemos construir algo esto de aquí. Bueno, aquí podemos subir los impuestos. Aquí. Aquí también están muy felices. Vamos a subir los impuestos. Aquí no están felices. Aquí también están felices. Para arriba que van. Vamos a hacer revisión de zonas felices. Para acá. Kalengrado, nada... Dancing también están muy felices. O muy altos. Mins también están felices. Bueno, no están tan felices. Vamos a construir una carretera. Vale, perfecto. Vamos a pasar turno. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Vale. No, nos retiramos. Vale. Ya sabía yo. Esto que son. Uf. 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 Vale. Podríamos reclutar. Vamos a ver. Ay, si no tengo... Si es que no tengo ni soldados aquí. La que hay aquí. Esto en una ciudad les reviento. Mmm... Sí, yo creo que sí. Vamos a hacerlo con calma. A lo mejor ahora... Reinstruimos y todo eso. Se han juntado las dos tropas, creo. Aquí sí hay arqueros. Vale, bueno. Pues con calma. Bueno, bueno, lo que viene por aquí. Coño, que tienen hasta cañones ya. Oh, se nos ha muerto un sacerdote. Vale. Vale, vamos a ver. Todos se están animando con muchas tropas. Encima no tenemos nada, nada, nada. Uf, esto duele mucho. No. No. Justamente ese no quería. Quería unirme al otro. Vale, bien. Tú aquí. ¿Vosotros os podéis venir con este? Lo malo que voy sin caballería, pero bueno. Os на contenidos losいます, No, no, no. Niñas. Lo malo. He 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 he. He he he. Hay ese 3 de septiembre. ¿Dónde los dos? La cabalgata de los Bucelareos. Pues la verdad es que es una pena que no vuelva a disfrutar ya de esas unidades Son bastante entretenidas, les he cogido bastante cariño Aquí están muy felices y eso no puede ser, toma impuesto Tengo que decir, en mi defensa que normalmente y cuando me lo permite Suelo tener los impuestos bajos por el tema del crecimiento de la población Y por el tema de los desórdenes públicos Y así me quebro menos la cabeza con el tema de los desórdenes Pero es que ahora, es que yo, es que los ejércitos estos de los tributones Es que son caros de mantener de narices Además, me estoy pegando con... Con Tormapa, literalmente con Tormapa Creo que solo falta Noruega Por pegar... no, que coño, Noruega también Tormapa Solo falta Lituania porque la he sacado Pero bueno, bueno que... Voy a ir empujando... Uy, a Naforod Desde estos frentes Aquí estoy a la defensiva, evidentemente Aunque les voy a quitar Pluck Lo voy a sacar, lo voy a destruir Bueno, aunque les voy a quitar esta ciudad Vente para acá, a ver que hay aquí Uy, si la tienen vacía Si la tienen vacía De quitarles esta ciudad puede ser... Puede ser una hostia bastante buena Y creo que vamos a ello Sí, vamos a ello Dejar estos aquí, a defender Y sí, vamos a ello Vamos cagando hostias Vamos a coger... Aquí no puedo sacar Vale Y aquí tampoco Quería dejar aquí unos arqueros Por lo que pueda pasar Así está mejor la cosa Vale, pues voy a ir a por Hathdoth Sería Hathdoth No sé, no conozco esa ciudad, la verdad Vale, bien Y aquí están los noruegos Tocando los cojones Vale, a lo que íbamos Bueno, pues nada Vamos a por estos vikingos de mierda ¿Puedo meter más tropas? Yo creo que sí Vamos a ello Vamos a ello, vamos a ello Bueno, mi Siro, pues nada Muchas gracias por acompañarme Descansa Ya nos vemos mañana En el siguiente capítulo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y... Yo mientras Voy a acabar Con estos vikingos de mierda Joder, la verdad es que Los lanceros de la orden son... Bueno, me parecen tanques No sé si se van a acercar No, pues parece que no se van a acercar No sé si hacerles una carga Pero voy a perder muchos Vale, no se acercan Y me estoy metiendo en un vago No, corriendo Uy, si ya han salido todos Mírales Qué bonitos Vale, perfecto Os ponéis aquí delante Y vosotros igual Cerradme esto, por favor Cerradme esto, por favor Y Napal en los bosques Te haré caso Me faltan aquí los... Las catapultas de barriles incendiarios Yo creo que podríamos hacer una carga Aunque de momento Con los alqueros vamos ganando bastante Vale, vamos a hacer una carga Así Vamos a hacer un ataque Pesado Muy pesado En un punto concreto Vale, vamos aULL Vale, vale Vamos a hacer un ataque Vale Ver Perfecto, estos ya estarán corriendo. Estos están pidiendo carga, ¿no? Sí, están pidiendo carga. Bueno, perfecto. Me encanta cuando piden carga. No, ahí no, ahí no. Que esos son lanceros, cabrones. Los metáis ahí. Vale, están perdiendo vida la línea. Vamos a ir a por esos, que me van a cargar en los arqueros, los cabrones. Vale, no. Es que no pueden ir con los arqueros. Nada, van a necesitar más tropas mejores porque esto no aguanta, no aguanta nada. ¡Gracias! 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 vamos a ver si podemos pescar lo máximo posible vamos a ver si podemos pescar lo máximo Gracias por ver el video. 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 Sí, va bien la cosa, va bien la cosa. Va bastante bien la cosa. Vale, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy del Medieval Total War. Iría a esta campaña de la Orden Teutónica y ya poco a poco, bueno, queda un poquito para cumplir los objetivos. No sé si puse corta o larga, creo que puse larga. Ya tenemos a ver qué leche puse. Sí, puse larga. Bueno, tampoco hay mucha diferencia. Hay 10 regiones de diferencia. Una vez se haya conquistado todo esto es que el resto cae enseguida. Bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.